por qué razón hay que levantar vamos ánimo 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 licites ahora un poquito como juega vamos a hacer esta línea cita la diferencia es que en algún momento puedo tener un eventual f5 bien y vamos a buscar a maestro vamos a empezar a crear contra juego porque no todo puede ser color de rosa para el maestro Sarika bueno f5 y a forma y bueno b4 y no sé voy a hacer a 5 a 5 porque no es posible y bueno seguro voy a con a4 exactamente y f5 y vamos para el f5 y vamos bueno no sé que iba a ser pero acabo f6 acabo f6 y está bien ya llegó el maestro pero el maestro el que no calculó fue esta seguramente y esta D como por supuesto acá y vamos que hacemos formamos yemba o no formamos yemba caballo caballo por torre si fueras manu carse qué jugada harías en esta posición esa es la pregunta del millón bueno voy a comer aquí y ver qué pasa porque como bien sabes no soy carse y al no ser carse me equivoco con mayor facilidad pero tú más que él tú más que el easy chess no te dejes intimidar no te dejes intimidar que el match está empezando todavía hay mucho por hacer en la posición esa jugadilla maestro esa jugadilla toda rara cuidado maestro que lo complico ah bueno me convenció esa no la vi no la vi no la vi y qué le vamos a hacer nada si hay jugada no quedé esa jugada no la vi ok ok maestro 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 juega duro juega duro el ajedrez no sé si tirarme con la huevo andando no sé bueno vamos a ver esta jugadilla vamos a ver qué pasa con esta jugada como pueden apreciar no y vamos para adelante vamos para adelante que esto se está poniendo bueno y no tengo tiempo nuevamente por qué la vida será tan difícil no tengo tiempo no tengo tiempo y Dios mío y el maestro Saria lo sabe que no tengo tiempo vamos vamos y yo no tenía esa jugada mucho antes creo que se dejó algo por aquí ya era tiempo ya era time que usted dejara algo en el aire muy bien muy bien es que contenta estoy a . . . . . . Gracias por ver el video.